Vamos a reaccionar al trailer de Cruella, película de Disney basada en la villana de los 101 Dálmatas o la noche de las narices frías originalmente y quiero ver así como alguna información de la película. Cruella es una próxima película estadounidense de crimen, comedia, dramática y aventura dirigida por Craig Gillespie y escrita por Aline Brosh y muchos más. Estreno 26 de mayo del 2021, es la fecha que dice acá en Google. ¿Eh? No te puedo creer, Glenn Close, productor ejecutivo Glenn Close. ¿Saben qué? Glenn Close es la actriz que hizo de Cruella cuando hicieron la película de los 101 Dálmatas. No sabía ese dato. Buen dato, buen dato. Si ustedes recuerdan, vamos a poner Glenn Close, 101 Dálmatas. Y lo que conocemos de los 101 Dálmatas en versión película live action es esta versión de Cruella. Es la Cruella ya mala, ¿no? La Cruella basada en la película, en el dibujito animado, en ese momento, en esa época de su vida. Ahora, Cruella, la nueva película de Disney, es una Cruella joven. Emma Stone es la actriz que interpreta a Cruella en esta versión Cruella joven. Vamos a ver el tráiler ya mismo. Ahí vamos. Tráiler de Cruella. ¡Ay, es ella! ¡Es pelirroja! ¡Ay, esa está re Cruella! ¡Eh, psicopata Cruella! ¡Ah, los ladrones! Bueno, no. ¡No! ¡Ahí la alma está ahí! ¡Ah, bueno! ¡Escúchenme rugir! ¡Volum, bat! ¡Volum, bat! ¡Volum, bat! ¡Volum, bat! ¡Volum, bat! ¡Me encantó! ¡Muy bueno! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Esperen, esperen! ¡Tengo muchas cosas que decir! Bueno. ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Me gustó, me gustó, me gustó. ¡Me gustó! O sea, me gusta, ¿saben por qué? Primero. Primera acotación. Maléfica. Maléfica película, ¿qué pasó? Horrible. Cambiaron todo. O sea, como película, aparte, si fuera otra persona maléfica y no fuera maléfica, me gustó. Pero sabemos que Maléfica, Live Action, modificaron todo. O sea, es la villana más malvada de Disney. ¿Cómo va a ser buena? Spoiler. Bueno. La cosa es que, en esta, a mí me preocupaba que cambiaran muchas cosas. El problema es que no es que pueden cambiar cosas, porque no está situada en el momento de los 101 Dálmatas. Entonces, como hablábamos hoy, que existe una película 101 Dálmatas con la actriz Glenn Close. Ya hicieron, ya existe un Live Action de 101 Dálmatas en el momento de los 101 Dálmatas. Es todo. Esto es cuando Cruella era joven. Entonces pueden inventar todo lo que quieran. Inventenle la historia Cruella que quieran. Y va a estar bien. ¿Por qué? O sea, lo único que le pueden errar es que... Bueno, sería muy grave, ¿no? Lo único que le pueden errar es que, en vez de que les gusten los perros, les gusten los gatos. La piel de gato, no sé. Pueden hacer esos cambios muy malos, ¿no? ¿Qué más? O que, en vez de la piel de perro, en realidad, le encantan los perros. No sé. Bueno, puede pasar algo ahí que después los odie. No sé. Pueden cambiar cosas, ¿no? Pero, en realidad, ella es joven. Ella recién se está formando. Por lo que vemos, justamente, es la transformación de esta chica. Que no sé si se llama Cruella originalmente. O Cruella es el nombre que adoptó, en realidad, como cuando se transformó. Cuando ya es Cruella. Cruella, Cruella. La mala Cruella. Cruella débil. Cruella débil. Cruella. Cruella. Bueno, me gustó. Me gustó. O sea, tienen casi que libertad absoluta para inventar lo que quieran. Porque es una Cruella joven. No es la Cruella de la película. Entonces, Disney puede inventar lo que quiera. Y me gusta. Ahora, vamos a los hechos. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vale a cremar! Me encantó. Me encantó. Vamos de nuevo y voy acotando. Bueno, ahí está. Re cute. Cruella. Está re pelirroja. Emma Stone. Le queda... Está rara. Igual está media dark. Está un poquito dark su luquete. Ya desde el principio. Está. Bueno. Esto es lo que yo no entendí. Eso no caía bien en algunas personas. Esta es re Cruella. Después, más adelante hay otra escena. Que esta parece Cruella. Bueno, vamos a ir. Me pregunto. ¿Qué onda? El estilo de gente que... ¿Por qué estaba en esta situación? ¿Qué trabajo? ¿En qué estaba ella? ¿Qué estudió? ¿A dónde fue? ¿Qué estaba esta gente elegante? Así y toda. No sé. A ver. Seguimos. Seguimos. Pero ya no era para todos. Ahí vemos ya una Cruella. Por el look que tiene y por lo que se ve. El look parece una... Una sirvienta. Una Cinderella. Podríamos decir. Tiene además en la mano una bolsa de basura. Como que limpió, ¿no? Pero en la otra mano tiene una botella tipo... Con whisky podría decir. No sé. ¿Qué más? Yo ya estoy analizando todo. ¿Qué es esto? Hell, hell. Hell. Infierno. Hell. Hell es como el salón del infierno. Y llega a un castillo. ¡Oh! ¡Detalle! El auto este... Es muy el de Cruella. Muy el de Cruella del dibujito. Y adelante. Miren la matrícula. Dice Devil. Devil. Pero no es el Devil. Es el Devil de la palabra Devil. No es de Cruella Devil en realidad, ¿no? ¿O ella llega en este auto? Para... Para... Me parece que en este... En este auto llega la otra. Devil es demonio. La palabra de... De... Debil. O sea, Devil todo junto es demonio. Pero el apellido de ella es Devil. Separado. De-bil. Vamos a ver quién es este auto. Supongo que ellos siempre tuvieron miedo. Ah, y ahí llegaba una... Una dama ahí. Toda doncella. ¿Era ella misma? Ahí hay alguien de... Ah, y dos personas. Hay una toda así como... Parece que tiene esas pelucas que usaban antes así en la corte. Esas pelucas blancas. Y parece un vestido. Esto parece re María Antoñeta. Y... Allá atrás sería alguien. Tenían miedo de que fuera. ¡Ah! Miren la casa de Cruella. Miren la casa de Cruella. Cruella joven. Hecha pedazo. Bueno, tenían miedo de que fuera una psicópata. O sea, Cruella... Qué difícil. Qué difícil sacar conclusiones. O sea, la gente ya tenía miedo de que ella fuera una psicópata. Algo habrá hecho. Algo habrá demostrado. O su forma de actuar. O su forma de pensar. Pero... Por lo que vemos en el tráiler. En realidad... Ella... Ella... Como que en este... En esta película se transforma realmente a decir... Ta, me destapé. Soy así. Mundo, miren, men. Soy Cruella. Entonces... Como que en esta película tendría que hacer algo medio psicópata. Algo medio alocado. Como para hacer esa transformación. Pero según esto que está diciendo... Como que la gente ya le tenía miedo. A que fuera una psicópata. Vamos a seguir. Me encanta. Bueno, el castillito Disney en blanco y negro. Y Disney en rojo sangre. Bueno, acá están los... Yo hoy les dije los ladrones. No sé si son los mismos. Supongo que sí. Puede que no. Porque en realidad pasaron muchos años. Pero recuerdan que en el dibujito de Los 101 al Matas. En la película animada. Teníamos a los dos compinches ladrones. Vagabundo. No sé qué era en realidad. Que ayudaban a Cruella a robarse los Dalmatas. Esto no puede ser mucha... No puede ser coincidencia. Tienen que ser ellos mismos. Igual me parece raro... Yo no los hubiera puesto acá, por ejemplo. Yo si fuera Disney. Como que no se conocían desde ya. Porque esta es una Cruella joven. Y la Cruella adulta de Los 101 al Matas. Es como que pasan muchos años. No sé. Yo imagino un rango de unos... Mínimo 10 años entre una y otra. Entonces como que no sé. No me suena que ya los conozca acá. A estos dos personajes que son de la Cruella grande. ¿No? A ver. Pest Control. Ah. Son exterminadores. Son dos personas que van a exterminar insectos. Por ejemplo. A una casa. O ratas. O lo que sea. ¿No? Pero un nuevo día trae nuevas oportunidades. Oh. Tremendo salón. A ver si encontramos a alguien. Yo ya quiero ver. No sé. A Bel. A Emma Watson. ¿Se imaginan ver a Emma Watson ahí? No sé en qué momento. En qué situación es esto. ¿No? Pero. Ya estoy mezclando muchos años. Países y cosas. Pero capaz que. Seguro. Atentos todos. Porque seguro que hay más de un Easter Egg. ¿De qué estoy hablando? De. Las cosas escondidas. Estas que hace siempre Disney. De poner detallecitos de Disney. De películas de Disney. En otras películas de Disney. Seguro que acá hay. O capaz que un. Un. Mickey escondido. Una solejita. Siempre esas cosas la hacen. Por lo general lo hacen. Más en los dibujitos. En las películas animadas. Pero. Puede que haya. Puede que haya. Bueno. Están en una fiesta. En una fiesta. Como una. De disfraces no. Pero como una enmascarada. ¿No? Vieron que todos tienen antifaz en los ojos. Seguimos. Y yo estaba lista para hacerme oír. Oh. Los Dalmatas. Ya la odian. Un candelabro ahí. No. Un candelabro ahí. ¿Viste un candelabro? Es Lumière. Bio-gest. Bueno. Los Dalmatas. Me muero. Es raro ver a un Dalmatas así. O sea. Yo creo que nunca me había visto un Dalmatas. Con esa expresión de. De. De ataque. De así. De. De ver a alguien malo. Y gruñirle. ¿No? Son tan buenos los Dalmatas. Bueno. Ya en la fiesta tenemos tres Dalmatas. No sabemos si acá. Ya les toma odio a estos. A esta raza en particular. O qué. Pero bueno. Vamos a ver. Y este que. Pará, pará, pará. ¿Quién era ese? ¿Vos quién sos? Este me suena conocido. Pero no sé quién es. No sé quién. Bueno. Esperen. Porque llegó. No. No llegó. La que llegó es Cruella. La que ya estaba en la fiesta. De. 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 Mascarillas. De. Máscaras. De. De antifaz. Fiesta de antifaz. La que ya estaba ahí. Es esta señora. Que es la que vimos hoy en el auto. En la calle. Que yo les dije. Esta parece Cruella. Incluso miren. El vestuario que tiene. Ese vestido. Es negro y blanco. Justamente. El look de Cruella. Es negro y blanco. No sé por qué. La que hicieron. A esta señora. Ser tan Cruella. O como que tener. Esas cositas de Cruella. Si no es Cruella. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo sigue. Ya me estoy imaginando. Muchas cosas. Muchas teorías. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Qué tenemos ahí? Nada. Les sacan una foto. Esa cámara está muy moderna. Mmm. Mmm. Y ahí. Todos. Los invitados. Se abren camino. Para ver. A la persona que llegó. Muy interesante. Muy muy. Asombrados. Todos. Como dice el refrán. Ahí llega Cruella. A la fiesta. Cruella joven. Con un vestido blanco. Con capa. Con guantes. Tiene un bastón. Y. De repente. Miren. Ella también tiene el antifaz. Y ya tiene. El cabello. Mitad blanco. Mitad negro. Está. Está. Ay. Para. Para. Va de nuevo. Va de nuevo. Está bien hecha. Está linda la escena. Ay no. La quiero ver más lento. Va muy rápido. Quiero analizarlo. Ay. Esperen. Vi algo. Ah. No. Este señor que tiene una máscara blanca y negra. Pero está no. No. Acá también. Está no. No. Ah. Ella deja caer. Ahí. No había visto. Ella deja caer un. Un cedillo. ¿Cómo es que se llama? Un fósforo. Prendido. Y ahí. Es cuando cae. En su vestido. El vestido se prende fuego. En realidad no es un. El vestido. Es la capa que lleva por arriba el vestido. En realidad no sé si es que la capa. Se prende fuego. Y revela el vestido que está bajo rojo. O. La capa se transforma en vestido. Vamos a ver. Como que la capa se va deshaciendo. Me parece. Con el fuego. Se va. Sí. Sí. La capa se va. Esfumando. Se hace cenizas. Y revela el look que tiene abajo. Pará. Pará. ¿Qué es esto? Esto. Esto es hechicería. Esto es magia. ¿Cómo Cruella hace esto? Pará. Pará. ¿Cruela no es una simple mortal? Cruella no es. No es hechicera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué truco se trajo Cruella bajo la manga? No. Esto no es un truco. No es un ilusionismo. Esto es magia. Esto es magia de magia. Bueno. Acá hay algo raro. Hasta donde yo sabía, Cruella era simplemente Cruella. Simplemente Cruella. O sea. No tenía magia. No era hechicera. No era bruja. No era. No era. Bueno. Seguimos. No sé. No sé qué pensar. Soy una mujer. Hear me roar. Roar. Eso me hizo acordar a Katie. Mirí. Bueno. Ah. Miren lo que hace. Ahí ya está con su vestido. Como que se fue del baile. Ya está con su vestido rojo. Con los guantes rojos. Y lo que está haciendo es. Hackear un auto. Porque no tiene las llaves para prenderlo. Y lo que está haciendo es. Rompió los cablecitos. Para hacer contacto. Y encender este auto. A ver en qué se va. Se va en este auto. Que es también de la época. Sí. Este. Pero en versión dorada. A ver. Ah. Y se va con estos dos. ¿Eh? Pará. Quiero ver la matrícula del auto. Ay. No veo. Está todo borroso. No veo. Bueno. Seguimos. Acá se está yendo con los dos. Exterminadores de insectos. Ya está toda loca. 2021. En 2021. ¿Qué es esto? Esta. Esta es la señora que veamos hoy. Y están abriendo como una bóveda. ¿No? Eso parece una puerta muy fuerte. Parece la puerta de una. De una bóveda. De un banco. No sé. Algo así. Están tratando de abrirla. Pero no. De la forma legal. Están tratando de abrirla. Ahí con. Con herramientas. ¿Van a robar algo? ¿Qué va a pasar? A ver. Salió de la bóveda. ¿Qué es esto? Murciélagos serán. Pará. Voy a poner. Sí. Reque son murciélagos. Vamos de nuevo. Quiero ver eso. ¿Qué es esto? Esto no es el baile. Esto es un desfile. Esto es un desfile de moda. Es más. Yo no lo veía bien. Pero acá pueden ver. Hay maniquís. Lo del fuego. Como en los juegos del hambre. No creo que tenga poderes. Gracias Ger. Por el super chat. Vos decís. Tenés razón. En los juegos del hambre. La chica no tiene poderes. Es un efecto. Del. Del. Del que. Construyó. El. El traje. ¿No? Tenés razón. Tenés razón. Pero es raro. Porque ella realmente tira. No me acuerdo cómo es en los juegos del hambre. Exactamente. Pero en este caso. Ella. Tira el cerillo. Encendido. Con fuego. Prendido fuego. Cae en la capa. Se quema. Y se. Va. Igual. No sé. Hay algo que me está confundiendo. La época me está confundiendo. La época. En que se está haciendo esta película. No sé. A más que si. En esa época. No había esa tecnología. No es un mundo aparte. Este. Esto está hecho en el planeta tierra. No. No es como. No sé. No sé. Cruela no tendría esa magia. Es más. Ni siquiera existe ahora. Ese efecto. No sé. No sé. Bueno. Estamos en otra escena. Abren esta bóveda. Cerrada. Y vemos en los costados. Hay maniquís. Con trajes. Con vestidos. Y. Precisamente. Esto es un. Una tarima. De un desfile. En los costados. Está todo el público. Sentados. Están todas las sillas. Apuntando hacia el medio. Porque esto es un desfile de ropa. Un desfile de moda. Y salen un montón de murciélagos. Aparentemente. Creo que son murciélagos. Y nos dice. Cruela. Recién estoy empezando. Tesoro. Recién estoy empezando. Tesoro. Ya está transformada. Ya la vemos con esa carita. El luquete. Me gusta el luquete. Está. Es como mucho maquillaje. Para Emma Stone. Emma Stone era así. Pero. 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 Está bien. Está bien. Está bien. Está en el personaje. Y. De look negro. Cuero. Guantes. Ay. Quiero esos guantes. Adoro los guantes. Falda. Todo. Bien. Me pregunto. De qué animal. Será esa chaqueta de cuero. Que tiene. Bueno. Y está en este momento. Como en una boutique. En una tienda de ropa. Justamente. De hecho. Bueno. Se va. En moto. Por un puente. Tiene ahí un. Como que se lleva cosas. ¿No? Ya. Con cara de. Desquiciadita. Miren esta cara. Acá ya tiene cara de. Me hicieron sufrir. Estoy llorando. Me cambiaron. La vida me cambió. La vida me dio un golpe. Y me cambió. Y acá. Ah. Miren esto. Acá tenemos una persona. Con el cabello. Justamente. Blanco y negro. De Cruella. Pero todas las que están ahí. Son todas pelucas. Miren. Todos los que están allí. De frente. Todas las mujeres que están allí. Es más. Están todas vestidas iguales. Podría decir. Todas vestidas iguales. Todas con el cabello. Con esa peluca. Este. Blanca y negra. Y acá. Esta sí es Cruella. ¿Qué trae? ¿Qué sacó? Algo. Un pincho tiene. No sé qué es. Algo punzante. Algo. No sé. No sé qué es eso. Pero. Ay no. Cruella. No. No seas tan cruel. El hecho es. Que nací brillante. Ah. Sí. Sí. Acá seguimos con el tema de la ropa. De la moda. Claro. Cruella. ¿Qué es lo que Cruella quiere? En la versión adulta. Quiere a los dálmatas. Para sacarle la piel. Y hacerse. Sus. Sus. Tapados. De piel. De dálmata. Entre otros animales. Claro. Va por ese lado. Va por ese lado. Pará. Pará. Ahí corre. Alguien. Se tira en el camioncito. Entra. Ahí están los ladrones. Los secuaces. Y ahí nos cambia Cruella. De una cara media dramática. A locura. Nací mala. Dice. Ahí está. No había visto eso. Esa cena pasó muy rápido. No la había visto. ¿Y en dónde está acá? Esto parece como un club. Un show. Ahí ya está Cruella. mitad negro, mitad blanco. También en su vestido. Ahí está. El vestido ya tiene manchas de dálmata. Oh my God. Y ya hay esa risa de locura. Cruella. ¿Será que ella presenta su propia colección de ropa? Porque está en este mundillo de la moda. Miren esto. Cruella. Corona. Oh. Los dalmatas salen corriendo. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Qué era eso? ¿Qué tiene? Una peluca. Ah. La peluca roja. ¿Será la que tenía al principio? ¿Era una peluca? ¿No hacía de que era su pelo real? Miren, acá en las paredes tienen muchos bocetos. Muchos sketches de ropa de moda justamente. Así que va por ese lado. Diseñadora de moda. Cruella. Acá tenemos a alguien que en una moto medio encuerado también. ¿Y esto? Cruella encerrada. Amordazada. Entonces no es fuego. Y acá. Cruella en ascensor. Todo se prendió fuego. Ciudad de Londres. Ay, ay, ay. Esa cara. Uf. I'm Cruella. Próximamente. Me encantó. Me encantó. Bueno, hice un minuto y medio de análisis. Fueron como 20. Pero tenía que analizarlo. Tenía que analizarlo. Cuando sale algo de villanos. Tengo que analizarlo. ¿Qué se va a hacer? Es mi oportunidad. Es mi momento. Bueno, salga de lo que salga también lo analizaría. Pero. Es Cruella. Cruella de Bill. Falta que pongan esa canción. Bueno, esa canción es muchos años después con los otros personajes. Pero bueno. Ay, me dio ganas de verla. La Cruella grande. La live action de adulta. Bueno. Esta película sale en el mes de mayo. Aparentemente se va a estrenar en cine. Está anunciada para cines. Pero también en Disney Plus. Me saca un poco también de onda el tema que ya esté tan loquita. Porque yo a la Cruella de las películas. Podría. No sé si es que está loca. Es como que. Sí, está loca. Está loca. Recordemos la escena esa que está con los pelos así. Punta tipo. Desquiciadísima. Está. Llega un momento de un punto que está loca, ¿no? O sea. No podemos decir que está loca una persona por el simple hecho de que le gusta usar tapados de piel. Matar a los animales y ponerse cosas de piel. O usar una cartera de piel o lo que sea, ¿no? No. No significa una persona que esté loca. No está bien. A mí no me gusta. Yo soy anti esas cosas, ¿no? Pero de ahí a que sea una persona loca por eso, no. El problema de la locura vendría en el caso de que no es lo mismo que yo vaya a una tienda a comprar una cartera de piel de cocodrilo. A que vaya a comprar perros, sacarle la piel. No les digo que lo hace Cruella mismo, ¿no? Seguramente tendría sus adecuaces que los despellejarían. Pero ya estar, involucrarte en el proceso. Y en un proceso feo. Porque ese proceso existe pero lo hacen otras empresas, ¿no? Es el lado oculto. Vos ves lo lindo. El bolsito en la tienda. El tapado de piel en la tienda. Pero no ves todo lo feo que hay detrás. Entonces ahí sí, estás mal. Estás mal. Ya, ya. Estás feo eso. Y después que se obsesiona, ¿no? Estoy hablando de la película de los 101 Dalmas. Entonces acá, en esta Cruella, no sé, no sé. Porque ella como que ya está loquita. O sea, ella al principio ya dice que ya es diferente. Que ella es diferente. Que saben que ella es distinta. Pero vemos que le pasan cosas en el trailer. Como esa escena que está todo prendido a fuego que está ella encerrada. Que capaz que la trastornan un poquito más, ¿no? No sé. Tengo que verla. ¡Tengo que verla! Son cosas que la llevan a la locura. Entonces podríamos decir que en Cruella ya está loca en el incidente de un Dalmatas. Bueno, sí, ya está loca. Porque arranca de una con querer llevarse a los Dalmatas, ¿no? Para hacerse una capa, un vestido. Sí, ya está loca. Igual no sé si es locura. Bueno, es psicópata, decía ella. No sé qué palabra es. Porque la locura me suena más a... El estar loco no me suena a eso. Pero sí. Bueno, no sé. Me gustó. Me gustó. Igual la vi más loca de lo que esperaba. Para ser tan joven. Para ser esta versión tan joven. La vi como un poquito más loca de lo que esperaba. Pero supongo que vamos a ver la evolución. Así como empieza el trailer. Ella así. Toda tranqui. Toda normal. Y después va cambiando, ¿no? Es esquizofrenia. Claro, yo creo que es otro tema mental. Otro trauma mental. Otra cosa. O sea, no sé si exactamente locura. ¿No? Trastorno mental. Me salía la palabra con T. Me parece capaz que es otro tipo de trastorno mental. No la locura. Pero, bueno, dice que es psicópata. Ella misma lo dice. Cruel es psicópata. Yo. El cómo está con vosotros. Cómoвин. No. Gracias.